La siguiente pregunta es, ¿qué esperanza tienen las parejas que no están casadas por la iglesia? Ese es un gran lío porque Hebreo capítulo 13, versículo 4, nos habla muy claro sobre eso. Que hay personas que no estén de acuerdo, bueno, se les respeta. Pero si vamos a la Biblia, la Biblia es clara con eso. Hebreo capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio. Otra vez. Honroso sea en todos el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio. Siga. Y el hecho sin mansilla. Pero a los fornicarios. A los fornicarios, los que tienen relaciones sin ser casados. Pero a los fornicarios, y a los adúlteros, y a los adúlteros, los juzgará Dios. Que todos tengan en gran estima el matrimonio. Y eso se ha perdido en el mundo. ¿Quién tiene en gran estima el matrimonio? Los tontos de los católicos verdaderos. Porque los católicos falsos viven arrejuntados o casados por los civiles. Y andan conformes. Olvidándose que Dios a los fornicarios. Fornicario es tener relaciones sin ser casados. Dios los juzgará. Pero como al mundo le dicen, ah, eso es mentira. Contarles y amen, ya no hay ningún problema. Pues ahí viven. Ahí viven. Hasta que Dios los llame a cuentas.